Es el teletón de los Muppets con nuestro invitado especial el señor Jack Black ¡Sí! Que suban ya las luces del tema musical Ya están aquí los Muppets y esta noche es el show Es claro y maquillaje tal como deben ser Es hora de que empiece Entonces ya que empiece Siempre tuve el sueño de volver aquí ¿Sueño? Dirás pesadilla Es hora de que empiece lo fascinante, emocionante y celebrante y malveteante ¡Es que el show de los Muppets comenzó!